Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal, yo soy Daniela para los que no me conozcan y en el vídeo de hoy les voy a enseñar a tejer esta bufanda infinita que es súper súper fácil y rápida de hacer, creo que es un regalo perfecto para esta navidad, para alguien que quizás no sabes qué puedes regalarle, es una idea muy muy genial y se hace como les digo en un ratito, así que antes de comenzar las voy a invitar a suscribirse al canal si todavía no lo han hecho para que así estén al tanto todas las semanas cuando yo suba un nuevo vídeo tutorial y ahora sí si quieres aprender a hacer esta súper fácil bufanda infinita sigue viendo el vídeo, voy a utilizar un ovillo súper grande de esta marca, por aquí tienen las especificaciones son 194 metros o 340 gramos de esta lanita que es categoría 6 súper gordita, voy a utilizar también un ganchillo de 10 milímetros, una aguja lanera por supuesto para esconder ahí las colas de hilo y también unas tijeras, para comenzar nuestra bufanda infinita vamos a comenzar haciendo un nudo corredizo o nudo deslizado, así es como lo hago yo, lo estoy haciendo bien lentito para las que sean principiantes y no sepan cómo se hace y luego vamos a comenzar con nuestras cadenetas, para esta bufanda infinita lo voy a tejer en círculos por lo que voy a realizar 114 cadenetas, así que tú haz las cadenetas necesarias para alcanzar las medidas que les voy a dejar al final para que sepan cuánto mide de largo estas cadenetas, también si quieres saber las medidas finales de la bufanda, cuánto mide de ancho y cuánto mide de largo al final, todos esos detalles van a estar en mi página web como siempre les voy a dejar el link en el primer comentario fijado de este vídeo para que así puedan ir para allá y ver todos los detalles, así es como ha quedado mi cadeneta con 114 puntos y por aquí les dejo las medidas, mide 60 pulgadas de largo y más o menos 154 centímetros de largo sin estirar ahora vamos a fijarnos que la cadeneta esté derechita, que no esté nada torcida ni doblada y la vamos a unir con el otro extremo tejiendo un punto deslizado de esta manera y una vez que hayamos tejido este punto deslizado vamos a subir tejiendo una cadeneta al aire y luego vamos a trabajar con medio punto alto alrededor de todas las cadenetas es decir debemos tener en total 114 puntos o los puntos que tú consideres necesarios para alcanzar el largo que yo tejí de la cadeneta recuerden que el patrón escrito y todos los detalles de los ovillos y todas esas cosas que ustedes siempre me preguntan van a estar en mi página web danisweiss.com el link en la descripción del vídeo o en el primer comentario fijado una vez que ya hayamos terminado la vuelta vamos a unir y cerrar esta vuelta con un punto deslizado aquí con el primer punto de la vuelta que hicimos ahora vamos a hacer una cadeneta al aire para subir y vamos a girar nuestro trabajo al igual que hicimos con el cuellito que tiene este mismo patrón y con el gorro valdivia y ahora vamos a seguir tejiendo hacia el lado izquierdo nuevamente pero vamos a tejer tomando solamente la hebra de atrás del punto y hacemos un medio punto alto aquí les voy a mostrar más de cerca hacemos el medio punto alto y agarramos solo la hebra trasera del punto ven que tiene como una V nuestro punto arriba agarramos solo la hebra de atrás de esta manera vamos a crear ese diseño tan bonito que deja este punto y por lo demás es muy muy fácil y le da como un diseño así como si fuera un poquito más elaborado pero la verdad es que no lo es es muy muy fácil de hacer y vamos a continuar haciendo esto hasta que terminemos toda la vuelta en total recuerden 114 puntos una vez que hemos terminado esa vuelta vamos a unir nuevamente con un punto deslizado aquí con el primer punto disponible y luego vamos a subir con una cadeneta al aire damos vuelta a nuestro trabajo y vamos a continuar haciendo exactamente lo mismo yo lo voy a hacer por un total de 11 vueltas pero tú si estás utilizando quizás una lana más delgadita o quizás más gruesa que esta lo tienes que hacer hasta que alcances las medidas que te voy a dejar como mencioné anteriormente en mi página web así que continúa tejiendo hasta que alcances el ancho ahí de tu bufanda deseada y una vez que ya hemos terminado este poquito es lo que a mí me ha sobrado del ovillo este es un ovillo súper grande que equivale a dos ovillos en total así que ahí de todas maneras van a tener toda esa información y lo único que tenemos que hacer ahora es cortar la cola de hilo esta agarramos nuestra aguja lanera que como saben me encanta utilizar las agujas de metal que tienen punta porque siento que ayuda a esconder mejor la cola de hilo y escondemos por ahí les damos hartas vueltas y la escondemos bien para que no se nos vaya a desarmar y no se nos vaya a salir y una vez que ya tengamos esa cola de hilo bien escondidita aquí por el tejido vamos a hacer lo mismo con la otra cola de hilo que quedó del inicio de nuestra bufanda agarramos nuestra aguja lanera y la escondemos súper bien para que no se nos vaya a salir ni desarmar y una vez que hayamos terminado simplemente cortamos la sobra y así de fácil es tejer una bufanda infinita ya vieron que es precioso el resultado hay muchas maneras de tejer bufandas infinitas puede ser en redondo o en recto pero a mí esta la verdad es que me fascina y encuentro que es súper fácil y rápido es un regalo perfecto para un hombre por ejemplo esta navidad así que si te gustó este vídeo no te olvides de darle me gusta y por supuesto suscríbete al canal si todavía no lo has hecho para que así estés enterado y enterada todas las semanas cuando yo suba un nuevo vídeo tutorial y por supuesto no te olvides de seguirme en mis redes sociales tengo facebook e instagram y por ahí siempre les estoy posteando fotitos y les estoy mostrando los tutoriales que están por venir y espero de todo corazón que este vídeo les haya gustado y les haya servido y aprovecho también de pasar el datito que estoy realizando vlogmas en mi canal personal el link está en la descripción del vídeo y sin nada más nos vemos la próxima semana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!